Ministerio Internacional, la senda, te invita, ven, únete, se parte de la gran familia de Dios. Alimenta su fe, recibe una guía de bendiciones, marca su calendario, horario de servicios, oración, lunes a domingo, 5 a.m. Para darnos poder y ser testigos de él. Sanidad y ligados, domingo, 7.30 p.m. Servicio de jóvenes, martes, 7.30 p.m. Avivamiento, jueves, 7.30 p.m. Escuela de Evangelismo, sábado, 8 p.m. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Culto General, domingo, 2.30 p.m. Invita a tus amigos y familiares. Comparte la Palabra de Dios con nuestros pastores. José y Noemí Escalona. Estamos ubicados en... Telefono. 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 Nos podemos callar, anunciaremos al mundo, su amor y verdad, te esperamos, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial.